Son letras contra el banco británico de Gibraltar por valor de 6.000 libras. ¿Y por una letra cualquiera dan dinero? Exactamente, señor. ¿Estás seguro? Tú das una letra y a cambio te dan dinero. Yo sé hacer la O. ¿Cuánto me darán por ella? La O. ¿Cuánto me darán por ella? Empecé con la ilusión de ganar un dinero. No me interesaba nada, no me preocupaba nada la cámara, no me preocupaba nada lo que estábamos haciendo. Pero luego, poco a poco ya, mis amigos intelectuales, pocos que tenía, Mario Camus entre ellos, me explicaban, ¿con quién estás trabajando? Digo, pues mira, estoy haciendo Espartaco. Y yo, con Kubrick. Y yo cuando veía aquellos ojos desorbitados cuando decían Kubrick, decía yo, Kubrick. Sí, uno que se sube en una grúa y que dice, hay que tirar aquel chalé para que se vea todo el campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!